Realizada por 30 artistas locales, nacionales e internacionales en un espacio que consta de más de 41 mil metros cuadrados, la macrointervención de arte urbano más grande del mundo fue inaugurada en Tlajomulco de Zúñiga. Se trata de la primera galería de arte urbano al aire libre en México. Los 145 murales ubicados en el fraccionamiento Santa Fe abarcan seis avenidas principales, Colón, Nuestra Señora de la Merced, Brasil, Belice, Boulevard Santa Fe y Nuevo México e incluye parques, espacios públicos y bardas. Para su elaboración se emplearon más de 10 mil litros de pintura y 3 mil aerosoles, con lo que se beneficia a 37 mil personas al transformarse en un referente turístico. Para esta macrointervención, una conocida marca de pintura donó 1 millón 400 mil pesos en producto y el gobierno de Tlajomulco invirtió 3 millones de pesos. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.